... Sin duda, este es un gran paso adelante que responde, como bien decían recién, a lo que han hecho las organizaciones, a los padres y madres que se involucraron, pero también a modificar la realidad que vive nuestra Argentina con el consumo indiscriminado, irracional, irresponsable por parte de conductores. Así que creo que este es un gran paso adelante y mucho mejor cuando uno ve que esto también, igual que muchas leyes que votamos ayer, rompe la grieta, rompe la diferencia, si no entendemos que hay un problema en común y encontrarle una solución en común. Ojalá esta ley ayude a que entendamos las argentinas y los argentinos que necesitamos pensar nuestra vida en función del otro y que la autolimitación, que es el primer punto desde el cual yo entiendo que hay que construir una nueva cultura de convivencia democrática, tiene que ser el punto de partida de una sociedad más justa. Somos conscientes que tenemos que ponerle un límite a esto. Nosotros podemos tener diferencias importantes acerca de cómo gestionar lo público, pero ninguno de los que integramos esta comisión tenemos diferencia en lo central, que es la defensa de la vida. Desde el punto desde el punto desde elancio.